Y googlear vasectomía, al menos averiguar, fijate de qué se trata la vasectomía, porque la verdad es que está buenísima. Cuando vos comparas los efectos que tienen los métodos anticonceptivos que operan sobre los cuerpos de las mujeres, y el efecto después de una vasectomía sobre tu cuerpo, decís, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que siendo dos personas que han decidido no tener más hijos, sea siempre la mujer la que pone el cuerpo en esta materia? Cuando lo más lógico sería que ponga el cuerpo el que salga menos lastimado, ¿o no? Bueno, que ponga el cuerpo el que salga menos lastimado y compará las pastillas anticonceptivas. 90% de los casos provocan algún tipo de daño hormonal, 80% de los casos trombosis. El tío, claramente el invento de un macho, porque si no, macho, metete vos un alambre del orto. Después los tres meses ahí adentro y después charlamos. La ligadura de trombo, una operación maravillosa que salva vidas, pero si vos la comparás con la vasectomía, tiene una operación bastante interesante, la ligadura es muy invasiva, son dos cortes muy profundos, anestesia total, tiene su riesgo, tiene un podo operatorio doloroso, con varios días de internación, es irreversible y es bastante cara. La vasectomía no es invasiva, entra en menos de medio centímetro en el cuerpo del ojo y para practicarla. Se practica con anestesia local, para nada riesgosa. Tiene un podo operatorio ambulatorio, te levantaste a tu casa a las 4 horas y te vienes más nada. Es reversible en la mayoría de los casos y es gratis. ¡Gratis! Te la cubre la obra social que tengas, por ley. Si no tenés una obra social, te la cubre el Estado Nacional, la puede hacer en un hospital público, puede ir a un hospital de clines, acá se hace gratis. Te paso el dato, por si está en esa época de la vida, lo quitamos casi todos, que si no lo puedo creer, gobierna Macri, me quiero cortar los huevos. ¡Aprovechame gratis! ¡Aprovechame gratis! La base también es una operación maravillosa, maravillosa, que consiste en la cauterización del conducto seminal. Es decir, ¿de qué van con uno a hacer? El tubito que va de los huevos al Horacio Rodríguez Larreta. La gente dice, acá, qué cara de pinchila que tiene ese guaso. O sea, no pueden tener esa cara de pinchila, porque son la cara de la verga misma. Es que había una cosa tan parecida a una pinchila. De hecho, yo he visto pinchila que no se parecen tanto a una pinchila con una cara de Rodríguez Larreta, si parece una pinchila. Sos la cara de la verga misma, Rodríguez Larreta. Algo pasó ahí, algo pasó para mí. El que estaba poniendo carita y pinchilita... ...estornudo. Carita, pinchilita. Carita, pinchilita. Carita, pinchilita. Carita... No, para, para. Frenalo, frenalo a eso. Frenalo, en serio, boludo. Frenalo, Luchita. ¡Frenalo, frenalo! ¡Frenalo! ¡Qué gracia! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Sí, Jorge lo llama! ¡Jorge, la llama! Me pasó otra vez, lo mismo, lo mismo que el competente mantiene, lo mismo, lo mismo. Ahí te digo, listo, listo, listo. Escuchame, escuchame, dice que lo ponen en una familia pudiente porque el pobre con cara de verga no va a saber qué hacía el culiador ese. Yo estoy convencido de que Rodríguez Larreta pone a bajar la bragueta, tiene lente y bigote. Tiene una cara normal, acá le puse una pichilla. Me fue por la rama, me fue por la rama. Conducto seminal, es el tubito por donde van los espermatozoides. Antes te lo cortaban, era irreversible, ahora como se quema, se pega en las paredes, como que te lo chinchulinean. Se vuelve a abrir con una especie de baile, por eso ahora era irreversible. De todas formas, incluso con una vasectomía irreversible, un hombre puede seguir teniendo hijos, porque como sigue produciendo espermatozoides, se entra en los espermatozoides y se hace fertilización asistida, que gracias al gobierno de Cristina es gratis. Importante saber. Eso es una apacectomía, se obstaculiza el conducto seminal para que los espermatozoides no salen. Seguir produciendo espermatozoides, seguir siendo viril. ¿Qué cosa es tienes que hacer? Bebe. でも Google desde intention... أيasata... Indes que soy! ¿No lo que voy a bajar del pal store, eh? 에게 deoh, pero puedenứng queSuburia y dice, que pasaense madre a no ser буд Amb scope... Pare, no becoming mayor einde deOR. ¡Eh, chocobar! Chocobar, chocobar, chocobar. es irresistible chocobar para la derecha, argentina. свой de chocolate dispara por la espalda, es el bombón asesino. Imaginate Patrizzy Burry, Rebels. chocolate, paro, bar. Con ese bombón casamiento. Vos seguís produciendo espermatozoides pero no salen, se quedan acá, hinchando los huevos. Literalmente. Todos los demás sí salen. Vos no te das cuenta que los espermatozoides no salen porque son invisibles al ojo humano y porque todos los demás salen igual, con la misma fuerza, es lo mismo sin espermatozoides. Es una descremada, ¿ok? El saché azul es el saché verde. Es una operación maravillosa la vasectomia. Yo me la hice. Yo me la hice y la recomiendo absolutamente. Son apenas 20 minutos de quirófano. O sea, duran un poquito más que un discurso de margen. Y duelen mucho menos en los huevos. Mucho menos. Anestesia local. ¿No estás viendo cómo la gente labura en tu bola? Muy divertido. Salvo que seas una persona energiástica. Nunca tuviste tanta gente prestando la atención a tus huevos al mismo tiempo. Viene un enfermero, te pasa, pero vienes por las bolas con una esponja. Dice, dale, paleta para el fondo, dale, dale, dale. Después me dice, con un bisturí te hace dos cortecitos muy chiquitos, no se han tirado porque están anestesiados. Te queman con el láser, te cocen, te hacen dos puntitos muy chiquitos. Muy chiquitos. Esto, insisto. Son puntitos. Porque hay algunos boludo que dicen, no, no me quiero hacer también, pero no quiero que me quede una cicatría ahí. ¡Claro! Se la tenés re linda, la pija, pelota. ¿Cómo te vas a arruinar ese monumento a la belleza que es tu tía? No, ¿qué le explicamos a los turistas que vienen? A ver el lago San Roque y a vete la pija, vos. ¿Cómo te puede parecer lindo algo que se parece tanto Horacio Rodríguez a la belleza? Además, además, no te quedas, hija, porque son dos puntitos muy chiquitos que después se pierden entre los pelos y las arrues de la bola. Te cocen, te levantan y te vas. Caminando, ¿eh? No hay internación, nada, nada. Yo me levanté y me fui caminando a mi casa, caminando, con una bolsa de hierro en los huevos. Me operé en enero. Estaba todo Córdoba, cagada de calor. Yo iba, ¡frecaso! Pasó un viejo todo, me miró y me dijo, pero qué buena idea, ¡pulá! Me fui a mi casa, me aplasté cuatro horas con la bolsa de hierro, a las cuatro horas no me dolía más nada. A los 30 días volví al hospital para que me hagan un espermograma, para ver si seguían saliendo los soldados. ¿Sabes lo que es un espermograma? La primera paja de tu vida cubierta por una obra social. Alta paja de reivindicación, una paja recetada, autorizada, requerida por el Estado Nacional. Yo me operé hace cuatro años, imagínate, entré en la guardia y dije, ¡impulpame esta paja, me la pidió Cristina! Te dan un buen de látex, un tarro así de alto Muchas gracias, qué feo que me tenés Te meten en un partito blanco, pensaba un rato en Julián Editurio Y fin del problema Y fin, y se terminó todo, ya está No tenés que hacer que tu compañera tome veneno contra sus hormonas Ni se mete un cuerpo extraño dentro de su cuerpo Ni se somete a una operación irreversible con anestesia total Lo hiciste vos, le pusiste el cuerpo vos Y ¿sabés qué? No fue tan grave, cuñado No fue tan grave No pasaste por ninguno de los problemas Porque tiene que pasar cualquier mujer con cualquier método anticonceptivo No pasaste ni por asomo por ninguno de los problemas Porque tiene que pasar cualquier mujer con un embarazo no deseado En ningún momento de tu vida correte el riesgo De que la Cámara Penal de Tucumán te condene a 8 años de prisión Por perder un embarazo O que la provincia de Salta te obligue a continuar con un embarazo O que tengas 10 años y te has violado tu padrastro Esas cosas como hombre no te pasan ni te van a pasar en la vida Digo esto para que no parezca que hacerse una vasectomía es un gesto heroico ¡Eh! ¿Qué? ¿Veis que hiciste una vasectomía? ¡No! No es un gesto heroico Le doy montar el lado a las mujeres que vienen luchando contra esto hace 100 años Y vienen soportando No es un gesto heroico hacerse una vasectomía Cuando vos lo comparas con lo que hacen las mujeres Te das cuenta que hacerte una vasectomía es una huevada Literalmente De 20 minutos de quirófano 20 minutos O sea Te das cuenta que lo que para una mujer supone años de quilombo en su vida Para un hombre son 20 minutos de quirófano y una paja 21 minutos de tu vida ¿Cómo pueden ser? Que un método tan maravilloso, divertido, eficaz Que no provoca daño hormonal Que es reversible Que es gratis Que termine en un orgasmo No sea más conocido que todos los métodos que están haciendo mierda en los cuerpos de las mujeres ¿Cómo es posible que la mayoría de ustedes haya llegado acá Sabiendo desde siempre que son las pastillas, el tibu, la ligadura Y la mayoría de ustedes no sepan que la vasectomía es lástice, es reversible ¿Cómo es posible que la mayoría de ustedes Algunos de ustedes, no sé Una fusión rara Militantes del Proyecto Nacional y Coopular Bueno, salvo a Bajajor, claramente Militantes No sepan que la vasectomía es gratis Gracias a quién? Gracias a quién ¿Vos sabés que no? No, gracias a Gideon González García Ministro de Salud de Néstor Carlos Kirchner Pero esas cosas no las sabemos No se saben, no se saben Nosotros en 2015 Cuando nos mandamos los 500 logros del gobierno kirchnerista para los militantes por whatsapp No sé qué falló ahí Una lista de 500, en ninguno de los 500 aparecía la vasectomía gratis ¿Por qué no? Si le hicimos, ¿por qué no aparece? ¿Tan machistas somos? Sí Tan machistas somos Somos tan machistas Hoy sanó todo un debate en Twitter porque yo puse algo de esto Y me decían, no, no Masectomía no Porque después andás cogiendo sin forro y te contagia Ay, el forro es que usalo siempre Pero yo nunca escuché que alguien le diga a una mujer Che, no te llegué a las trompas porque después te va a No usa forro y te va a contagiar O sea, no se dice Pero a los hombres sí, no, no La vasectomía no es Una locura Una locura Hoy me excusaban también en Twitter De usar, usar la vasectomía para pegarle a Macri Es al revés Es al revés Estoy usando pegarle a Macri para que googlees vasectomía Porque soy un militante de la vasectomía Soy un militante Hace cuatro años me hice la vasectomía Hace cuatro años que tengo este mismo monólogo en todo mi espectáculo Soy un militante de la vasectomía Y lo voy a seguir haciendo hasta que la vasectomía sea tan conocida como el Diu Porque soy un militante Yo cuando hago así, es la B de vasectomía ¡Gracias!